Lo encontraste. Bien, dámelo. Primero, Keith. Vale. Detrás de esa puerta. Reconóceselo a los chinos. Cuando te destripaban, lo hacían con estilo. ¿Te imaginas que te rajen con esto? ¿Cómo se expira apuñalándote con su pluma? Keith. Basta, por favor. Basta, te lo suplico. No aguanto más. Jason, tienes que sacarme de aquí. Te lo pido por Dios. Sácame de aquí, tío. Voy a sacarte, ¿vale? Sí. ¿Lo prometes? Tienes que prometérmelo. Sí, bueno, sobre eso, socio. Te lo agradezco, ¿vale? Y, eh, me gustaría demostrártelo como es debido. Ya sabes, como un hombre de verdad. Dijiste que nos dejaría así el cabrón. No, lo que dije fue que Keith podría irse contigo. Pero tú no vas a ir a ninguna parte. Nos vamos a marchar por esa puerta. O si queréis cuando yo lo diga. ¿Eh? No me da asco la sangre. Me gusta la carne cruda. ¡Muere! ¡Hijo de la puta! ¡Puta! Unos preliminares muy jodidos, ¿eh? Ya te tengo. Jason. ¿Seguro que está muerto? Todo va a salir bien. Ven conmigo. Conozco un lugar donde estarás a salvo. Daisy, Lisa y Oliver están aquí. Estarás seguro. Oye. No les cuentes nada de esto, ¿vale? No lo haré. El mundo es una puta mierda, tío. Creía que era un tipo duro. Pero no. Mira, vas a recuperarte de esto, ¿vale? No. No lo creo. Rescataré a Riley. Y volveremos a Santa Mónica. Muy pronto. Riley ha muerto. Lo siento. Intentó escapar y le dispararon. Lo siento. ¿Qué? Por favor. Rey. No. Tío, ¿qué es lo que te ha pasado? Es una larga historia. Limpiámoslo un poco. Lo han matado. Vasigoyte, esos hijos de puta. No bastaba con un hermano. Acabaré con ellos. Con todos. Lo juro. Ey. Jason, ¿qué ocurre? Riley ha muerto. Necesitas pensar. Quédate aquí. Puedo ayudarte. Deja que me ocupes. Esto no tiene nada que ver contigo. ¿Qué es lo que me quieres decir con eso? Mi hermano ha muerto. Es un peso que debo llevar solo, ¿vale? Vale. Estaré aquí. Gracias. 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 Gracias.